En hechos ocurridos durante la tarde del viernes 21 de julio en el municipio de Río de Oro, sur del departamento del Cesar, un ciudadano identificado como Rubén Quintero falleció de manera violenta. Información suministrada a nuestro medio de comunicación da cuenta que dos personas se trenzaron en una pelea. La discusión trascendió a las agresiones físicas y uno de ellos desenfundó un arma blanca con la que originó graves lesiones a Quintero, ocasionándose el desenlace fatal. Aunque el ciudadano fue trasladado al puesto de salud de Río de Oro, las lesiones comprometieron órganos vitales y su deceso se produjo a pocos minutos de haber sido ingresado al centro asistencial. Los motivos que originaron la riña se desconocen, sin embargo, el agresor ya estaría en manos de la Policía Nacional. De hecho, Noticias TV Norte conoció que el presunto homicida fue trasladado por uniformados hasta las instalaciones policiales para que responda por la muerte de Rubén, de quien se conoció. Tenía 45 años de edad y era agricultor reconocido del municipio de Río de Oro y en el corregimiento de Otare.